Música Música Papi, no me siento matar que soy Hades Se dice que Hades y no es del infierno Y aquí soy el demonio de una jota interno Mira, yo ya agarre a Can Cerbero Soy Hércules Y me robo tu gobierno No, no, no Es necesario empujar ¿Qué pasa, Marita? Yo tengo aquí si te pudo, coñacíame Me voy a quedar contra este otro hijo de puta Uno más, no me va a faltar otro para vencer Mira, ya se está trabado Por eso parece que está colgado Tenía miedo, vino aquí encarado No me hable de coñazo, que la tatuana no ha sonado Bueno pana, ¿y qué? Hércules era flaco y también tenía poder ¿Sabías eso, huevón? Aunque no tenga músculo y yo te gano, le haré al campeón Sí, y Dionisio tenía morbo Y también tomaba vino y estaba gordo ¿Qué son esas comparaciones? Si no tienes punchline en las improvisaciones ¡Está pa' allá, gordo huevón! ¿Qué? Yo te voy a coñazar, no tengo miedo Me va a sacar de nuevo al griego Al dios griego, le quito al conniego Me viene a matar Me viene a asustar Le voy a gritar, como a ver si los dioses me pueden salvar ¡Tiempo! ¡Varra goto! ¡Varra goto! ¡Varra goto! ¡Varra goto! ¡Varra goto! ¡Si, sí! OK, ponganlo que es su decisión a la cuenta de 3, 2, 1, Balboa.